¡Señoras, señores, hay curas, no, no! Porque estamos llenados con estos curas falsos, que la verdad deberían ir presos y que el gobierno debería ver a estos curas falsos y meterlos presos. El niño ya está aterrado con estas cosas que están pasando. Queremos justicia, la brevedad posible, que esto se investigue por parte del Ministerio y un público. Es una pena que todos estos niños hayan tenido que sufrir estos abusos. ¡Justicia! Estamos aquí protestando contra la iglesia. Es el común que a estas alturas sigan con este cuento de violadores. Nos sentimos muy molestos por todos esos niños que fueron violados por esta iglesia encubridora. Solamente pedimos justicia por todos los niños que han sido violados por estas curas pedófilos. A esas víctimas que han sido violadas por los padres, nos sentimos muy indignadas. ¿Cómo van a ser esas curas? ¡Siglesia! ¡Estado! ¡Asuntos separados! ¡Siglesia! ¡Estado! ¡Asuntos separados! ¡Siglesia! ¡Estado! ¡Asuntos separados!